Nos ha ido bien, la verdad que el espectáculo fue muy bueno, la gente estuvo muy conforme y aparte los acompaño bastante gente. Tuvimos más o menos como 500 personas, a lo que hay más o menos sacamos cuenta, y bueno, se trabajó bien, se vendió mucho locro, que eso, que los 25 de mayo, perdón, el primero de mayo es algo fundamental, ¿no es cierto? También trabajamos muy bien con las empanadas, bueno, se trabajó en el buffet, gracias a Dios. Bueno, después Juan Bautista nos hizo una nota, arriba del escenario, en una presentación con los chicos, y bueno, también tuvo Gustavo, quien nos estuvo dando una mano en esta fiesta, que también aquí nos tenemos que agradecer muy mucho, estamos agradecidos porque él también puso un granito de arena. ¿Económicamente cómo le fue? Económicamente estamos ahí sacando números, pero no sabemos bien bien, pero creo que hemos salido más o menos un margen que entre los gastos, todos vamos a salir más o menos parecidos a igual, pero bueno, no importa la cuestión que se hizo en la fiesta, la gente está muy contenta, como te digo, la gente se levantaba, lo felicitaba por el riesgo que corrimos. ¿Un costo la producción del evento? Que tenía un costo de 60 mil pesos este evento que traje un progente, y hacía más de 20 años que Juan Bautista no venía acá al pueblo. Bueno, así que la verdad que contento, contento nosotros por el esfuerzo que hicimos, por la ficha que jugamos, no estamos para nada, como te puedo decir, desagradecidos de lo que hemos hecho, estamos al contra y muy contentos. ¿Salió el programa? Salió el programa, ya lo estuvimos viendo en Canal 12, salió muy lindo, la verdad que los amigos me mandaban whatsapp y la vida de todo un poco, la gastaba todo eso por el tema, que bueno, que andaba y salió por la tele. Pero bueno, bien, 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 contento, Karina, la verdad que agradecidos a usted que también anduvieron firmando un poquito acá en el salón, y a toda la gente que se llegó a darle una mano como siempre, la verdad que no nos queda palabra, porque la gente cada vez que hacemos un evento están, están con nosotros, están apoyando, también tuvo la mesa dulce para un nenito que juega el fútbol para nosotros, que era descapacitado el nenito, que tuvo, le agarró una CV cerebral y quedó mal, entonces él necesitaba sacar plata para empezar a hacer natación, todo eso para la rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces nosotros le hicimos la mesa dulce y bueno, y fue bien también a él, quien Juan Bautista también lo presentó arriba del escenario, bueno, ahí todos los emocionamos un poco, corrieron algunas lágrimas, pero bueno, es la emoción y saber que nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo porque juega el fútbol, o sea, todos chicos, nosotros no los fijamos si los chicos tienen algún problemita, como sea, nosotros, la Liga Barrio le da la posibilidad a todos para que jueguen el fútbol. Entonces ahí la gente también aplaudía, estaban muy contentos, más de a uno se le caían las lágrimas al ver a un nene así, de la forma que él está, pero que está jugando el fútbol con nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a usted y bueno, y de vuelta agradecer a todos los que trabajaron con nosotros en el bufé, en la cocina, los chicos que hicieron de mozo, a todos, quiero agradecerle a todos, no me quiero olvidar a nadie, por eso no denombros, los mezclo a todos en general, y bueno, y gracias a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!